Música 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 Tu paja y supe ayer ureba, tomo potín de la pera mi A todo el tiempo cocupe a rindere, coheto, esto a mi viri Coate ventero moñe, esta jato que en tu ventero vete Se loco, tora número uno, jae, yeuta y paja y te Se loco, tora número uno, jae, yeuta y paja y te Mucumi wa so hoi, ai sami de mondero E mi vene, mini blusa, joa y te mandere Nere be y je vinde, jae te cure bukaba Dere sa ho, jae, yei, paja y botu y chamo yegua Zambero potipea yo topa, cuña mi y pon aiteba Princesa cubilla jae la jera, pete y moro chayuku Nere be putasu, dere sa ho, jae, yei, paja Mambo de sena y saiba, princesa la saiba Coñahito de Jeroa, norteñita campesina I supe se ake, noinita, ajai kundeko i supe Daipo ta indeko sabe, cobuta bote sa laime Ae, yei, te i paja, ve, mucumi va so hoi Se versa, mimi oa moñeeta Ae, y por aiteba, coi bote ni Nere be y pa jua, se bote, te be Jamo yegua, basero de a mi Se corazo, cocorea, se pesaje, xama y botu y llera Rojai, cueste, vise, rojero, ta Que a pa, asiba, correseda Se suerte, jamo que sea, etan debe Ayu, agüero, ayu, juju Yei, moa, agüero, seta, primi, meko, y sae, ño, iku, bote, plafu Coe, coe, agüero, se ro, regata, ta, jadi, hunde, po, te, curu Ayeru, reñanero, tupame, angi, jaguare, yunde, piru Yei, por aiteba, coi bote Ae, tan debe, sinceramente, demasiado malo, ayu Ayeru, reba, toda la vida, anio, pañane, kunu, uu Sendaje, xa, yu, mamá, moe, tende, nese, yu, qi, ba, mita, cuñá Rumir, da, reche, xina, derera, y botu y minero, moyo, ya Naipo, tai, nena, po, si, ayu, ero, molestan Mombiri, bilingo, ayu, e, pu, a, to, no, izan Mombiri, da, gula, na, po, se, ayu, yus, ayu, ayu, la, de sue, yo, molestan Porque se hace mi botero y potas se imagina Que valen de ayunas, de sueños molestados Como se hace mi botero y potas se imagina Que valen de ayunas, de sueños molestados Porque se hace mi botero y potas se imagina Que valen de ayunas, de sueños molestados Como se hace mi botero y potas se imagina Que valen de ayunas, de sueños molestados Como se hace mi botero y potas se imagina Que valen de ayunas, de sueños molestados Que valen de ayunas, de sueños molestados A los purajetas se hace mi botana Que valen de ayunas, de sueños molestados Que valen de ayunas, de sueños molestados Felicidades, mamita, felicidades Que valen de ayunas, de sueños molestados 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 Felicidades man, que mamita felicidades yo Recupe año, peina, guajema Felicidades 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 Roja y juguín de ayúmo, un brícone y me jame Pura que y no lo que apupe de bomba, yo se bote Daí potaí con depo así, se ve que mi flor le cava A evo de beco ainsa, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Más nao así no me vi, peina aña se moirumba Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Más nao así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver A ene hasta el momento, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Mumbulete mi ova, Teresa se me a ver Pero sin copeteí, entre los buenos más buenos Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Daí potaí con depo así, se la hijo miran a ver Debe, eres como otro amante Hace humilde cantante, hay que humilo saludar Ay, me va a pareja en nubá, se fura que y pe y va Un peo para llevarle, de esta sencilla palabra Sendela negra y potaba, se usa morotimí Sendela negra y pe y va a pareja en nubá, se fura que y va en nabá Se botaba y no para, ojen de un miente lo ve Un peo para llevarle, de esta sencilla palabra Con el otro amor, de esta sencilla palabra Un peo para llevarle, de esta sencilla palabra Ase señé a me odio pi a su agatabos Seguido y kandere lajero y kandere yuyi Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Ika tu ala pa' tu peña de yu mi je rusa que dinamí Se botan y de yu mi je rusa que dinamí Ika tu hawaii se va a seguir Ika tu rogerdo de otro retoro es a mí Ika tu hawaii se va a seguir 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 Pues ya la va Mueve con el héroe pura que yo a los móviles Aba entero bebé Bebé tú más bobe Almacén pero yo to' pa' verá Que te dé Azaf y andero to' pa' miro Algún amigo afortunado De medio litro rollo Guacán y japerrojomo retorculado Roche el ureba entero bebé Ya fui a pa' que no yo ni veré Ani ya y cojito Bambú es peja ya ya Hei ma' el hoyo jeé Porque oreño ni moca y beba Toro y coa y bañé y to' to' veré Azaf y a pene de to' veros Te llevo a mena ya un mien Tenago a veces dudo a mí Y miro pura jejita Sapu y a ite Gendero bebé Ahora amigo Fuera Maracapú Pero saludar Lucio Galay Viroñe Punuta Dani Muzú Pero Nena y mi Demetrión Núñez Tortorita Ejipé Bebé André Techú Déjame guardé A los amigos Y cua puta Te envía por Amén Toma El mío Ramón Pirá Pa'o Fermín Acaray Juan Ramón Caí Acaray Rosy Rubén Toribio Bu Ajá Esto Jaderio Jadeto Y pa' mío Jadirio Ese amigo Y te Cáretero Se loca Y te loquí Barleto Y hay Detopá Oh Mita Es mío Bigote Y por Te Tuché Ter Oñe 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 Ya te Tengo Pepito Má Ese amigo Fuera Oñe Oñe Con cura Y aromó Con mi Torta Lorena Rere Pui No Amo Morekia Alejandro Nave Y amigo Tucán Portora Pere Yepo Y Bobita Enmigo A saludar El Yepo Tengo Yepo 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 Ven pa' Cuba, yo no diga, a esa parri se lleva a Leja. O a la pelea entera oscura, eita ya, y por ama ya motode. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. Bella flor corillerana, ejendo en mi coa eva. Se copa en la esconderera, se corazón daño tú, porque en el ácido tú, para siempre mi querida. Eternamente mi vida, pro hipotase maera. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. No llego de la gente entera, vete, te va a estar, mina halla uve. El dios no es ojo, sé, un niño ha girado a la genio, chofer volandero en la ruta, tu padre la hijo, ey. Mucoycoy a la princesa, tu bote y seis por amas. Mabel Jairi la jera, tu padre mire ya moya ya. Mucoy a la princesa, tu bote y seis por amas. En el cielo abogado a la familia Lorenzita y pa' Valentina Que va bien en el Ovasa Tu pa' en hoy super fuera O puto un agua del cielo Hallare con el consuelo Ya voy a pa' año nivel Señores tengo la gana de cantar una canción A un amigo del alma que vive en la canación Se va con este homenaje, respeto y admiración A este señor del volante de mi nombre corazón Es un señor muy amable, tan sencillo y queridoso Es afuable y cariñoso con su amigo camionero Es por eso con Gerardo te canta este humilde setopo Deseando con mis trovas mucho día aventuroso ¡Gracias! En su hora de descanso como un buen camionero Cocinaba su reviro, rico, sabroso y macar Y sentar a saborear con sus sinceros amigos Por eso a Dios yo le pido felicidad en su alma Su trajina rutinaria con sesca de asiento once Y diez babas desde entonces el hombre del yacare Con orgullo ha de vencer mil penurias como veros Porque en el rancho le esperan el amor de una mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!